El próximo 25 de abril te premia a lo más importante del cine, a las películas más vistas en el mundo en un año particularmente extraño para el cine. ¿Por qué? Porque las salas estuvieron cerradas. Muchas de estas películas directamente se estrenaron vía streaming. No las pudimos ver en la pantalla grande, pero sí encontraron en algún lugarcito en el universo digital para poder ser estrenadas. Así que te vamos a presentar las principales categorías. ¿Cuáles son las películas que están nominadas al Oscar? Vamos a repasarlas y ver un poquito de los trailers de cada una de estas films para que tengas un pantallazo general, más que nada. Así no vamos a spoilearte nada. La primera es Nomadland. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Después de haberlo perdido todo por la culpa de una crisis económica, una mujer que vive en Nevada, en Estados Unidos, emprende un viaje por el oeste estadounidense en una casilla rodante. Ella desea explorar un estilo de vida nómada, así va viajando por todos lados. Y alejada de las convenciones sociales. Y vamos a decir rapidísimo porque son ocho las películas que participan en esta categoría a mejor peli. La siguiente es El juicio de los siete de Chicago. Es una película de Netflix. En 1969 se llevó a cabo uno de los juicios más populares en la historia de los Estados Unidos, en el que unos siete jóvenes fueron detenidos durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam y en este caso van a ser juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional. Su arresto se produjo en consecuencia de unos disturbios contra la policía y el juicio, impulsado por el nuevo fiscal general, fue claramente político, dando lugar a una serie de conflictos sociales y manifestaciones que se llevaron en ese momento. Pasamos a la siguiente. En este caso te presentamos Father, protagonizada por nada más y nada menos que el grosso de Anthony Hopkins. Que en esta película se llama Anthony y también su personaje. Es un hombre de 80 años que ha decidido vivir solo. Y rechaza todos los cuidados que le quiere dar su hija Anne. Ella le ofrece vivir con algunas enfermeras, alguien que lo atiende, pero él se niega a esto. No quiere que contraten a nadie para vivir en su casa. Ella está desesperada porque ya no puede visitarlo a diario ni brindarle todos los cuidados. Y siente que la mente de su papá está empezando a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de él se va deteriorando, pero también se aferra al derecho de vivir su propia vida. Pasamos a la siguiente. En este caso te presentamos Judas and the Black Messiah. Es una película dramática, biográfica estadounidense, sobre la traición de Fred Hampton, presidente de la sección de Illinois del Partido Pantera Negra, en Chicago a fines de la década de 1960. Así que esto ocurrió en el año 1969. Quien lo asesinó fue William O'Neill, un informante del FBI. Yo no me he visto ninguna de estas películas, así que tengo de acá el 25 de abril para ponerme al día. Para ver todas. Para ver todas las películas. Vamos a pasar a la siguiente. La nominada es Mank, también película de Netflix. Mientras trata de acabar de escribir Ciudadano Kane y lidia con problemas con el alcohol, el guionista Herman Mankwix es testigo de la convulsa realidad de Hollywood en la década de 1930. Vamos a la siguiente. Esta es Minari, basada en la propia infancia de su director, que es Lee Isaac-chung, que de hecho es uno de los nominados a mejor director. El director nos traslada esta película a la década de los 80 para contarnos la historia de una familia, mitad coreana, mitad estadounidense, que vive en una pequeña granja de Arkansas. Y eso se están tratando de alcanzar el llamado sueño americano, ¿no? Tras la llegada de la abuela, el hogar va a cambiar por completo. Y nos quedan dos más. La siguiente es Promising Young Woman. Casi tiene un brillante futuro por delante, hasta que un acontecimiento inesperado trunca su carrera. Nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Ahora tiene la oportunidad de enmendar su pasado a través de la venganza. Y por último, Sound of Metal. Sonido del metal vendría siendo en español. Luego de un concierto de rutina, un baterista que se llama Ruben comienza a perder la audición. Al principio es un pequeño zumbido, pero posteriormente una sordera casi total. Aunque por un tiempo intenta continuar con su vida de manera normal, su compañera de agrupación, que también es su novia, insiste en cancelar la gira y atender de manera profesional este problema. La única solución viable es un campamento para gente con sordera en el que se le va a enseñar a vivir de manera digna, dándose cuenta que las limitaciones solamente están en su cabeza. Estas son las ocho películas nominadas a Mejor Peli para los próximos Oscar. Yo no he visto ninguna, quiero saber si mis compañeros ya pudieron ver alguna de estas pelis. Todavía no, pero me tienta bastante. Se ven todas muy buenas. Se ven todas muy interesantes, historias muy copadas. Así que tienen de aquí. Al próximo 25 de abril. Llegamos, sí. Para ver todas estas películas y sacar su propia conclusión de cuál tendría que llevarse la estatuilla a Mejor Peli en este caso. Y vamos a ir muy cortito con unas placas que hemos preparado para también dar a conocer quiénes son los actores y las actrices nominadas en esta ocasión a los Oscar. A ver, ahí tenemos la plaquita de Mejor Actor para que vean las caras de estos actores que van a competir por las estatuillas de año. En primer lugar, Rhys Hammett, el actor de la película Sound of Metal que te acabamos de presentar. Chadwick Boseman por la película Marain is Black Bottom. Recordamos que él falleció el año pasado, así que en caso de que ganara sería un premio póstumo. Gary Oldman por la película Man. Steven Jung en Minari. Y Anthony Hopkins en The Father. Y vamos a pasar a la próxima para conocer a las actrices que en este caso van a competir por el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Frances McDormand en Nomadland, una de las que te presentamos recién. Carrie Mulligan en Promising Young Woman. Viola Davis en Marain is Black Bottom. Andra Day en The United States vs. Billie Holiday. Y por último Vanessa Kirby que actúa en Pieces of a Woman. Vamos a hacer nuestra sección de Oscar y vamos a elegir nosotros también quiénes creen que ganar. Sí, sí, claro, tenemos que ver las películas, ponernos al día y decidir cuál de estas para nosotros merece este premio. ¿Les parece? Sí, me encantó. Lo vamos a cumplir. Hacemos una maratón los tres de fin de semana. Nos da el tiempo, tenemos hasta el 25 de abril. No, 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 no.